Por 134 votos a favor y una abstención, la Cámara aprobó la resolución que solicita al Presidente de la República otorgar un subsidio para los deudores de servicios básicos, respaldando los proyectos de ley que proponen prorrogar la suspensión de cobro y corte de dichos suministros. Entre sus considerándose, el documento plantea que la difícil situación por la cual está pasando el país requiere que el Congreso Nacional y el primer mandatario centren su preocupación en aquellas personas que han sido más afectadas con la crisis económica provocada por la pandemia. Quienes no pueden pagar sus cuentas de servicios básicos debido a la baja de los ingresos producto de la situación que vive el país, son un grupo importante de la población que necesita de la ayuda del Estado y de la promulgación de leyes y políticas que puedan solucionar la provisión de estos servicios durante este difícil momento.